A medias con Don Bosco A medias con Don Bosco Al igual que Maín a través de la ventana veía lo que más quería, que era Jesús Tú, en la ventana de tu vida, ¿qué es lo que se ve? Pues muchas ventanas abiertas O sea, dentro de esa ventana se ven muchos horizontes por descubrir Porque ahora en donde estoy, estoy intentando descubrirme otra vez en la fe Pues veo esperanza porque el espíritu salesiano Hace que veas la vida con optimismo y con alegría Y ves todo con mucha esperanza, esperanzador Pues desde la ventana de mi vida veo Pues como estoy trabajando de profesor, pues sí que me veo siempre trabajando con jóvenes Transmitiendo pues eso, la esperanza, la alegría De seguir para adelante, de seguir caminando Con el esfuerzo y con el trabajo Porque al final así se consiguen las cosas Y como todos podemos decir Tenemos a San Juan Bosco y a Madre Macharello de ejemplo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!